Atrévete con Javier Cárdenas Dígame Muy buenos días, el señor Don Manuel Sí, soy yo Hola, muy buenos días Vamos a ver, soy del departamento jurídico de la compañía de seguros Y he recibido, bueno, pues el trámite de ustedes que reclaman lo del robo de la... Exactamente Vamos a ver, ¿esto cómo ocurrió? Vamos a ver, yo el taller lo llevo a mi hijo y es el que está en la puerta del taller y yo estoy aquí dentro de la ofilina con lo cual me lo comunican cuando ya el coche lo han echado en falta Es decir, que el coche desaparece... El coche desaparece de la puerta del taller De la puerta del taller Y esa es la cuestión Entonces, ¿ustedes qué es lo que quieren? Yo lo que quiero es que tengo que pagarle un coche a un señor que me lo ha traído a reparar Correcto Eso es lo que yo quiero Que tengo, además lo pone en la póliza que tengo cubierto no solamente el taller sino la puerta del taller las plazas que tengo Bueno, vamos a ver, señor Manuel El problema está aquí bien claro y es que usted quiere que yo le pague un coche para su cliente Exactamente Y yo automáticamente le voy a decir que en qué mundo vivimos que usted cree que yo le voy a pagar a usted un coche Entonces, ¿qué seguro tengo yo hecho? No, no, el seguro que tiene usted es que si esto hubiera ocurrido dentro del taller otras situaciones estaríamos hablando Entonces, si ustedes se piensen que nosotros aquí en la compañía de seguros es que no sabemos trabajar o es que vamos a hacer cargo de algo que no nos corresponde están ustedes equivocados Yo no estoy equivocado de nada yo ahí solamente he leído que pone que tengo cubierto la entrada del taller los coches que aparquen ahí Que no, que no, que no que no, le estoy diciendo que no, señor Pero que lo pone, ¿eh? Que no lo pone Que no lo pone Que tengo yo aquí la póliza como que no lo pone Usted tiene la póliza la 3467 que es la que tengo yo aquí ahora mismo que la cual queda certificado El documento es la mano Es que aunque tenga usted Venga, ya está, déjame hablar No, no, no Es que me deja usted hablar y soy abogado Habla usted más que los abogados Oiga Coño, estamos dos señores que estamos defendiendo unos intereses Claro, estamos defendiendo No, usted es el abogado y yo soy un propietario Vale, pues usted es un propietario y vuelvo a repetirle de que infórmese bien con el abogado que tiene usted porque tiene usted más cara que el abogado ¿Yo? Sí Oiga, pero ¿cómo tiene usted malo a insultarme? No, yo no estoy insultando ¿Cómo que usted me llama por teléfono? ¿Se me ha creído? Vaya, usted toma la póliza Oiga Venga, hasta luego No, no, no me cuelgue Que sí le cuelgo Como me cuelgue es peor Voy a hablar yo con usted, hombre No me cuelgue Usted es un mamarracho pero es un abogado Pero oiga, oiga Hasta luego Oiga Buenos días Hola a mí, buenos días Señor Manuel Por favor Pues no, está reunido No, no, puede estar reunido porque acabo de hablar con el que me ha colgado el teléfono Oiga, dígale que soy el abogado de la compañía ¿Cómo que hay que estar reunido? Que gilipollas son estas Oiga, usted me está faltando el respeto y que no le vea concepto y que a mí me diga que gilipollas son estas Pero si está reunido está reunido Pero ¿cómo va a estar reunido si me acaba de colgar el teléfono este señor ahora mismo? Bueno, pues le habrá colgado el teléfono porque lo ha cogido porque yo no he podido coger la llamada porque estaba reunido Haga usted el favor no se meta usted en esto que al final usted va a salpicarle Haga el favor de pasarme ¿El que me va a salpicar? ¿El que me va a salpicar? Pero me parece un ser que está un poquito revolucionado No, yo no revoluciono No, me ha puesto su jezo quien sea esa persona Las chulerías se las va a guardar y lo que tenga usted que va a hablar con nosotros lo va a hablar con mi abogado que para eso le estoy pagando ¿Lo tiene claro? Será posible No, será posible ni será posible Perdón, ¿Usted quién es en esta empresa? Yo aquí soy la que cojo el teléfono Bueno, pues entonces pase usted el teléfono que pase la palabra Que no lo paso Señor, buenos días y hasta luego Usted tampoco, oiga La madre que me parió Llama otra vez Sí José Sí Mira, estamos gastando una broma telefónica a tu padre en la radio ¿Tú quién eres? Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de cadena Casi te escucho todas las mañanas Pásame con tu padre ¿Qué? ¿Quién? Señor Manuel ¿Quién es? Me cago en la madre que parió Señor Manuel que le estamos gastando una broma desde el programa 3BT de cadena vial Me cago en la leche Espera que le voy a pasar a una persona que le quiere saludar Espere ¡Manuel! Venga Manuel que te estamos gastando una broma Venga Un abrazo grande a los dos Cada mañana En cadena vial En cadena vial Atrévete Con Javier Cárdenas Sí Muy buenos días Quisiéramos hablar con la señora Doña Rocío Sí, soy yo Hola, muy buenos días Vamos a ver Le llamamos aquí del Ministerio de Educación y Ciencia Sí Y tengo aquí un escrito que me han mandado de Torrejón de Ardó de la Consejería de Educación Sí Referente a que parece ser que ha tenido usted unos pequeños problemas referentes a el plan que tenemos de verano Sí, de por la vacación Sí, sí, pero yo quisiera por favor enterarme de esta situación Sí Pues vamos a ver En un principio yo apunté a mi hija en cole de vacaciones Sí Mi hija tenía número de solicitud 302 y entonces en esa segunda quincena entra la solicitud número 303 y a mi hija la derivan a otro colegio Creo que el 302 va a tener el 303 y entonces luego ya hablando además con el técnico con Juan Sí, sí, sí que sí que él entendía que era una norma injusta pero mi hija pasaba una segunda opción porque desgraciadamente todo esto se hace a mano cuando debería haber un programa informático para este tipo de cosas Pero yo le voy a decir a usted una cosa señora Rocío porque la veo a usted una persona digamos como que quiere dirigir cómo tenemos que actuar nosotros en los colegios oiga No, quiere dirigir no, yo simplemente hago una reclamación para que mi hija esté todo el mes en el mismo colegio Ya, pero es que si usted hace una reclamación para que su hija esté todo el mes en el mismo colegio si yo la digo a usted que tiene que estar 15 días son 15 días, señora No le estoy diciendo porque estoy haciendo una reclamación porque mi hija tiene 3 años y tiene que cambiar de monitores, de comedor Bueno, porque ya está Es por prioridad Pero vamos a ver ¿Cómo que por prioridad? ¿Pero usted de dónde se saca esas leyes? ¿Y usted por qué tiene que estar organizando tanto? Usted es la típica persona problemática que mi hija mi hija mi hija mi hija Bueno, oiga todos tienen hijos Que sí, que estoy de acuerdo pero a lo mejor a otras personas les da igual No, usted lo que pasa que es la típica persona que no hace usted nada durante todo el día Oiga, perdona Usted sabrá lo que hace usted y yo sé lo que hago yo Yo señora simplemente le estoy diciendo que usted es la típica persona que usted no hace nada durante todo el día porque si usted estuviera trabajando o estuviera usted limpiando Tengo un negocio Discúlpeme me da lo mismo su negocio porque seguramente que tendrá esclavo a su marido Pero si usted fuese de las personas que se quedan en su casa limpiando no le da tiempo a ir a la consejería de educación a protestar por su niña Vamos, yo no sé cómo está usted en educación cuando no tiene ningún respeto por las personas Pues soy consejero del Ministerio de Educación Y le voy a decir otra cosa Tenga usted mucho cuidadito porque la saco a su hija los 15 días más los otros Y usted no me va a dirigir a mí el Ministerio ni los colegios ni cómo se tienen que hacer las cosas Mira lo que hago con su reclamación ¡Hala! Vaya usted a reclamar ahora al presidente del gobierno si quiere Pero bueno pero vamos a ver ¿Para qué se ponga usted así conmigo? Es que está usted dirigiendo oiga al Ministerio Y eso que tiene su hija tres o cuatro años El día que su hija tenga 15 años nos monta usted un golpe de estado Yo no pretendo eso ni muchísimo Lo mínimo que se hace en estos casos es llevar un regalo a los funcionarios un detalle ¿Qué me está diciendo? ¿Que compra a los funcionarios? Hombre, por supuesto ¡Por pesada que es usted! ¡Pesada! Me parece verdaderamente increíble Que estas cosas oiga hay que tener vista Pero vamos a ver Quiero que me mande usted cosas y ya está Pero vamos a ver es alucinante lo que me está diciendo usted Señora, existe el chanchullo de toda la vida ha existido Yo no he metido a mi hija en ningún colegio por ningún tipo de ningún chanchullo ¡Oiga! ¡Un detallito! ¡Cómpreme un reloj! Me deja usted con la boca abierta más abierta se le va a quedar la boca cuando sepa usted perfectamente que llevándose usted bien conmigo no le faltaría a usted nunca colegio para su hija Pero claro el que manda soy yo entonces yo puedo hacer que no le corresponda y la manda a un colegio a 40 kilómetros ¿Qué le parece? ¡Ah! ¿Eh? ¿Eh? Es que me deja nada es que yo estas cosas a mí me las cuentan y no me las creo Yo simplemente he luchado por mi hija nada más Pero señora que no estamos en el Vietnam ¡Que no hay helicópteros! ¡Que no hay bazocas! Pero, pero, pero... Está usted flipando ahora mismo, ¿verdad? Pero en colores En colores Bueno, pues le voy a pasar un momentito para que le ajusten los colores Le paso ¿Rocío? ¿Qué? Que soy Manoli Que es una broma de la cadena diar, tía ¿Estaba por la radio? ¡Claro! ¡Rocío! ¡Qué joder! Bueno, Rocío, cariño Mira, soy Isidro Montalvo del programa 3B Telecadena Dial Te estamos gastando una broma de parte Manoli tu mejor amiga y que qué quieres que te diga Un besote muy grande para tu niña la hora Bueno, venga Venga, Rocío, bonita Chao, y si lo quieres genial Gracias, bonita Chao, chao, chao Chao, chao, chao Vale, de acuerdo Un momento, por favor Dígame ¿Es David? Sí Oye, mira que he estado hablando con Yolanda La chica está de la recepción Soy Fernando No sé si me acuerdo de mí Que estuvimos viendo un coche allí Un 4x4 ¿Qué coche? ¿Pero que lo estuviste viendo conmigo? Que te dije que a lo mejor nos llevaba dos coches Que uno se va a llamar a mi cuñado ¿Pero cuánto haces esto, hijo? Porque yo no me acuerdo Pues esto ya hace ya tres o cuatro semanas que tuvimos allí, mi hermano y yo. Pues no me acuerdo. Bueno, a lo que vamos, a ver, es que tenemos dos coches en negro, los queremos iguales. Sí. Con las matrículas que vaya enseguida y todo, ¿sabes? Porque es para la familia. Y una cosa, ¿te lo podemos dar en negro? ¿En negro el qué, el dinero? Sí. Que me estoy quedando, es que no recuerdo quién eres. Fernando, si tú me conoces porque estuve yo en la avenida Ciudad de Barcelona, que luego llegó mi mujer, Rosario, una mujer así con el pelo largo. Pero a ver si se está usted equivocando de persona. Que no me estoy equivocando, payo. ¿Qué me está, qué pasa? ¿Que no quieres venderme el coche o qué? No, yo te vendo uno, dos, tres o veinte los que hagan falta. Bueno, pues entonces, pues lo que te digo, sí. Espera un momentito. ¡Josí! Mira, mueve la furieta que está a los municipales. Perdona. Nada, nada, perdona, ¿o está usted? Oye, escucha un momentito, ¿te interesan unos móviles que tengo? Pues no, hijo. El 35, el 35. Yo tengo móvil de empresa, gracias a Dios. Bueno, ¿esto cómo se puede hacer? Eh, lo de los coches. Lo de los coches. Tenemos los dineros y todo. ¿Esto cómo lo hacemos? Joder, pues tendremos que ver verdaderamente qué coche es el que usted quiere. El alto de gama, el alto de gama, el que lleva de tú. El que lleva de tú. Pero, ¿qué motor vimos? El motor más potente. Hablamos de casi de cuarenta mil billetes. Eh, sí, bueno, pues sería el acabado Innova, más o menos. Es el Innova ese, el que tú estás diciendo. Bueno, pues nada, pues pasa así y lo vemos. Escucha, venga, una cosa que te voy a decir. Sí. ¿Te llevamos el dinero ya? Bueno, pues si lo tienes, tráetelo. Venga, ¿cuánto tienes que llevar el tío? Pues si son cuarenta mil cada coche, pues eso, ochenta mil. Ochenta mil, ¿y eso qué te lo metemos? ¿En bolsa o lo que sea, no? En bolsa, hombre, si me lo puedes traer en un sitio más normal. Mira, yo te lo voy a llevar de la siguiente manera. Te digo para que no haya ningún trape ni nada. Te lo voy a llevar en caja de fruta. Sí, sí, sí. El dinero dentro de las cajas de fruta. Si me dices que te lo lleve en bolsa y me dices que no, te lo llevo en caja de fruta y ahí no se entera nadie. Yo te lo meto para dentro ahí las cajas. No, pero si la cuestión no es que no se entere nadie, nos tendremos que enterar porque tendremos que hacer un recibo. Usted se tendrá que llevar todo legalmente. A mí no me da falta que me dé el recibo ni nada. Pero vamos a ver, el coche yo lo tendré que matricular y claro que los procesos no son aquí llego, le doy el dinero y pa'lante. ¿Y eso se entera Hacienda si lo compro? Que si se entera Hacienda, hombre, pues se puede enterar, sí, claro, porque el coche lleva IVA. Vamos a ver, que a mí no me metas IVA y si hay que pagarte más billetes se te pagan. Pero que no te vas a colocar... Que esto es todo de la fruta. Bueno, ¿cómo me vas a meter en un marrón? ¿Me vas a meter en un marrón con algo del coche? Pero que yo no le estoy metiendo ningún marrón. Mira, te voy a ir a ver esta tarde y te quiero ver a solas, tranquilo. Ya verás cuando te lleven los billetes, ya verás cómo se te quita de todos los papeleos estos. No, que vamos a ver... Oye, no me hagas que vaya para allá y me mosqué contigo, ¿eh? No, pero vamos a ver. Si es que yo tampoco le estoy diciendo que se mosquen y que no se mosquen. Estás cambiando mucho del día que fui a ver los coches. Estás cambiando mucho a hoy que te estoy llevando los calegos y no quieres saber nada. ¿Tú eres vendedor? ¿Tú eres vendedor? Yo soy vendedor, claro. Tú no eres vendedor. Tú no me quieres vender los dos coches. Estás ascommonado. Yo sí se los quiero vender, yo sí se los quiero vender. Vamos a ver, ¿por qué no se los voy a querer vender? Oye, que estoy hablando con este, con el de los coches. Este moño, es un moño. Mira, yo te digo... Oye, mira, que vamos esta tarde para allá. Vale, vale, pues nada. ¿A qué hora van a ir ustedes para estar yo por allí? Mira, nosotros vamos a llegar allí sobre las 5 de la tarde. De esta manera te voy a pasar un momentito con mi cuñado. Espera. David. Sí. Que sí, sí, dramático. Tú fíjate que es que todas las mañanas le escucho, ¿ya? Sí, 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 tú ríguete. Que como vengas esta noche te voy a dar los collejones que verás. Yo ya cuando me ha dicho que voy a ir para allá y ya me estoy empezando a mosquear, ahí ya sí que se me han subido para arriba. Lo has comido todo, abate. Oye, David, ¿qué tal estás? Bien, campeón, ¿y tú? Que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Vial, que te estamos gastando la broma de parte de Miguel, que mira qué cachondo que está aquí conmigo y todo. Que vamos para allá con los billetes esta tarde, venga. Un abrazo muy grande. Hasta luego, chau, chau, chau.